El patrón es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, aquí A tu vida y a tu corazón Ay dime 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 si te vas con él, dime 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 si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Y dale patrón, 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 patrón Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó, para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión, aquí comienza su Tropicalísimo Dale volumen al televisión Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro